No tenemos cuernos. Esa es la pata rosa. ¿Eh? Todo está lleno. No, pero no todo está lleno. Mirá el temba ese. ¿No te quieres sentar ahí? ¿En dónde? Papá, yo te lo puedo todos los días. Te disfruta, tú. Entra, porque la gente está sentando. No vamos a tener que andar sentando. Es un caín, está enfrente. Es que la parte... Entra otra de aquí. Entra otra.